... Por último para nuestros televidentes que están viendo esto por Argentinísima Satellital, la provincia del Chaco no solo es la pesca ni la del Cerrito, no estamos remitiendo solo un puntito, pero es grande la provincia y también el secreto de la Argentina y contarnos esto por qué. Bueno, el secreto de la Argentina porque justamente tenemos muchos productos y muchos recursos tanto de base natural como de cultural que no son conocidos, como el impenetrable y el ecoturismo que se puede hacer desde el punto de vista turístico, el turismo de aventura, los parques y reservas, el turismo cultural, el turismo de reuniones, el meteorito, por nombrar solo alguno de ellos, el avistaje de aves, tenemos más de 500 especies de aves en el Chaco de las 1024 que hay en toda la Argentina, así que hay muchísimo por ofrecer, el gobernador Capitanich está invirtiendo muy fuerte en materia de turismo y en el corto plazo y en el mediano plazo se van a ir viendo resultados concretos y ojalá dentro de 3, 4, 5 años dejemos de ser el secreto de Argentina. Bueno, muchas gracias Nacho y nos estamos viendo en cualquier momento aquí en la provincia del Chaco. Gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos de Zona Safari. Covarde como el gemir, el que debió llorar, la culpa de su traición en nombre de la amistad. Covarde como el gemir, el que debió llorar, el que debió llorar, el que debió llorar y el que debió llorar. Busquen el aura lunar, minerte e inspiración, para animarme a sentir poemia en el corazón. Seguimos compartiendo Zona Safari, yo soy Marcelo Gómez Brown, soy el maestro de ceremonias de la mayoría de los cursos de pesca importantes, fiestas nacionales que tiene la República Argentina. Hoy estamos en la isla del Cerrito, en la provincia del Chaco. Ya van a ver las imágenes, son impresionantes. Este es un récord histórico, más de 360 embarcaciones. Hablan las claras que un muy buen trabajo de promoción, más de 200 piezas cobradas y casi un metro tiene el dorado más grande. Los invito a que compartan aquí en Zona Safari la entrega de premios. Changuito, manos curtidas, carita teíste morena, así andaba un boncajón, endulza tus largas penas. Chuchalo, patita al campo, guaguito humilde del pago, grisito cantor dolido de la plaza de Santiago. Música ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video